10 docentes y 2 directores del sector público y privado serán condecorados en la edición 13 del Premio Maestros 100 Puntos, impulsado por Empresarios por la Educación. La iniciativa que tiene el apoyo del Ministerio de Educación destaca la labor y las buenas prácticas de los docentes en los centros educativos. Según los coordinadores, este proyecto busca motivar a los maestros y directores a hacer un buen trabajo en el área de aprendizaje para que éstas sean replicadas en todo el país. Una buena práctica integral en las aulas denota el trabajo de excelencia que imparten los docentes en las aulas, comentó Cristiana de Amenavar, miembro del Comité Organizador. Nosotros encontramos que tenemos buenos maestros, que tenemos maestros dedicados, maestros que por sus propios méritos y superación hacen la diferencia en la escuela y en el grado donde estamos. Tenemos personas dedicadas a mejorar las condiciones de los niños, no importando si son rurales o urbanos. Tenemos maestros que no solamente tienen la vocación, sino que también buscan prepararse para hacer mejor el papel que les corresponde. Por una buena labor en los salones, los ganadores recibirán un aporte económico de 10.000 quetzales, una computadora portátil, mini biblioteca y becas.